Hola, hola. 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 Sorry. Hola, hola. 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 Hola. Hola, 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 hola. 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 perfil 4 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 Llegamos Es un sabor de guaridorsia que no se me cuide a su casa. Esto es una máquina de ver con YGN3. Es un verlo, ¿verdad? Siempre hay una máquina de verlo y EBA. ¿Se me cuide a su casa? Pone, ¿verdad? YGN3. Esto es un huevo, ¿verdad? YGN 6 So out So out Oh ok ok So out So out So out ¿Estás listo? ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Adiós. 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 Estamos en la ciudad, ¿por qué se me quedó? ¿Quién? Vamos a shopping por acá, Chakirá, y todos estos tells. Vamos a todo, con Ruino, vamos a pasar a las partículas. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es eso? ¿Qué tiene? ¿Qué haces? La Vida es el Fakiria. El Fakiria. En esta área. ¿Qué es el Fakiria? Vamos a ver el Fakiria. Fakiria está en la casa. Estos solos en la casa de los 1Hitmos. Se han visto 1Hitmos. En este punto. En este punto. En este punto, en este punto. En este punto, en este punto, en este punto, 1,2,4,5,5 chan. B2 es el supermercés. B2 es el supermercés. 1 es el food, snacks, office, japonics. 2 es el personal care products, Cosmetic, a la comida, stationery, underwear. 3 es el cosmetic, kitchenware, event space, Dysol, 5 es el office, lost and found. Por lo que hay un buen día. Por lo que hay un detalle. Supermercés. B1, B2. B1. 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 B2. B1. B2. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que está haciendo? Ah, todo por la Gracias por ver el video. 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 Gracias.